Estamos en un país en el que sí tenemos mucho más acceso a toda la información, es mucho más fácil llegar a las personas, explicarles este tipo de situaciones. Estamos hablando de países que no están al nivel que estamos ahora mismo nosotros, en este sentido, y que siguen buscando esa salida y que no ven ese peligro. No se les hace llegar bien este engaño que sufren, y que luego llegan a nuestro país y son amenazadas con hacerle daño a sus familias en sus países de origen. Eso es por lo que ellas en muchas ocasiones no tratan ni de escapar, ni de huir, ni de tomar ningún tipo de medidas, porque piensan que realmente sus familias son las que van a sufrir este daño. Aquí llama la atención también el hecho de que esta banda organizada era dirigida por una mujer. Sí, eso me ha llamado la atención. Es una mujer la que dirige. Se detiene a cinco mujeres, a un hombre, y la líder de la organización es una mujer también. Efectivamente, entonces llama más la atención el hecho de decir, cómo una mujer en este caso es quien organiza todo este tipo de engaños para luego además prostituirlas. Sí que se enfrentan a varios tipos delictivos, a la organización criminal, a la explotación de mujeres, tráfico de sustancias estupefacientes, un delito contra la salud pública. Entonces, bueno, esperemos que realmente caiga el peso de la ley sobre estas personas y evidentemente hacer ver a la gente que no todo lo que reluce es oro en este caso.